Más de 5.000 trabajadores manzanilleros reafirmaron su convicción política durante el acto conmemorativo por el aniversario 69 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Desde la Plaza de la Cultura en Manzanillo y en presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, se evocaron a los mártires que marcaron el 26 de julio como día de la rebeldía revolucionaria en la historia de la patria. Infinidades de problemas tenemos por resolver que nos afectan, obstáculos que limitan nuestro desarrollo, escaseces de recursos, pero saldremos adelante con el legado de nuestro invicto comandante Fidel Castro Ruz, que nos enseñó a perseverar hasta triunfar, a luchar hasta vencer, que nos enseñó a no claudicar. Manzanilleros y manzanilleras, la patria convoca y aquí estamos. En nombre de los educadores manzanilleros que han sido, son y serán un firme baluarte de la revolución, patentizamos ahora y siempre la profunda convicción de que la soberanía de Cuba es intocable. En el acto se reconocieron los resultados económicos y sociales que permitieron que Manzanillo fuera declarado territorio destacado en la emulación socialista de Granma y se estimularon por sus méritos a los organismos de comercio, transporte, el INDER, ETEXA, educación y salud pública. El primer secretario del partido en Manzanillo, Alexander Spex Céspedes, convocó a superar las situaciones de contingencia que vivimos en la actualidad, a incrementar las producciones industriales y de alimentos, a exigir por la calidad en los principales servicios y a mantener vigentes los principios martianos y fidelistas para que jóvenes y trabajadores respalden las conquistas inquebrantables de la revolución. Pedro Zamora y Brisaida Sánchez Olivera en directo.